Dios bendiga, Dios le bendiga a todos los que se van a conectar. Este es Elizabeth del Ministerio Carices de Amor. Estamos por aquí haciendo otro video en el día de hoy, dándole las gracias primeramente al Señor. La gloria y la honra siempre es de Dios. Y luego le quiero dar las gracias a todas estas personas que de una forma u otra, si no es voluntario, que nos dan su tiempo para ayudarnos a nosotros en el ministerio, siempre me dan palabra de aliento. Es para mí de verdad de mucho regocijo escuchar o leer tantas cosas bonitas que me escriben cuando pongo retratos o cosas que hacemos en el ministerio. Saben que muchas veces no pongo las cosas para vanagloriarme porque el que me conoce sabe que aquí yo vivo para el Señor y aquí la gloria y la honra es para mi Dios. Lo pongo para que vean lo que el ministerio hace a diario para que se entusiasme, para que apoyen, para que aporten, sea monetario, sea un saquito de arroz, sea lo que sea, porque se necesita, ¿verdad? Que ustedes vean que hay gente que se está moviendo y que hace la voluntad de Dios, pero eso es algo que me nace. No lo hago con intenciones, ¿verdad? De vanagloriarme. El que me conoce sabe, ¿verdad? Que en mí no hay nada de eso. Soy bien sencilla y humilde y lo trato de hacer así porque, ¿verdad? Dios nos quiere humildes y a lo orgulloso Dios lo desecha y yo no quiero, ¿verdad? Que Dios me deseche. Así que me mantengo siempre a mis pies sobre la tierra y, ¿verdad? Muy humilde. Así que, ¿verdad? Pongo las cosas no para vanagloriarme, sino para darle la gloria al Señor y para que ustedes vean lo que se está haciendo durante días, ¿verdad? En el ministerio. En esta semana tenemos la comida de Acción de Gracia. Así que vamos a estar pasando el Día de Acción de Gracia con los deambulantes y los viejitos que se lleguen a este lugar. Esta vez le quiero dar una palabra que esta mañana pues trabajaba en mí y yo sé que va a ser de beneficio y va a tocar y va a hablarte a tu vida. Y es no aceptes críticas de gente que no han construido nada. Rodeate de gente positiva. Rodeate de gente que te van a decir tú puedes, echa hacia adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gente que va a orar contigo, que te va a levantar en los momentos que tal vez te caigas porque somos humanos, ¿verdad? En esta vida, pues, mientras estemos aquí en la tierra, pues no somos perfectos y vamos a tener, ¿verdad? Ciertas cosas que a veces nos hacen tambalear, pero debemos de rodearnos de gente positiva. Gente que nos van a levantar o van a estar ahí en los momentos que más necesitemos. Cuando vengan a criticarte, cuando vengan a decirte cosas negativas, mira, oído sordo. No escuches a las críticas porque muchos de ellos no han construido nada. Entonces, te quieren ver bien, pero no mejores que ellos. Y así es, ¿verdad? Que pongas tu enfoque en las cosas del Señor y te agarres de toda la armadura del Señor y que agarres de mucha paciencia, mansedumbre, para cuando llegues a esos momentos fuertes, nada te saque de enfoque, sino que te mantengas bajo la cobertura, bajo la mano, agarrado de la mano del Señor, para que no, ¿verdad? Nada te turbe ni te saque fuera del propósito del Señor. Así que en este día, mantén tu mente positivo, mantente rodeado de gente que te van a dar consejos, que te van a hablar positivo, y mantén tu mente y tu enfoque en el Señor y en las cosas positivas. Nuestra boca, como dije la otra vez, tiene poder para hablar cosas negativas o cosas positivas. Por tu boca debe ser siempre desde que te levantas, agradeciendo a Dios y siempre positivo para que tú veas cómo el ambiente, aunque las cosas te estén saliendo distinto, si tú clamas y tú pones una mente positiva, como las cosas que no ves, pero como si fueran las cosas que van a pasar, manteniendo siempre el positivismo, tú vas a ver cómo va a venir paz en medio de tu proceso. Así que en el día de hoy, como quiero dejarte estas palabras, no escuches críticas de gente que no han construido nada. Construye bajo las rocas que es Cristo el Señor. Así que Dios te bendiga, hermoso día y pa'lante.